México ha confirmado este viernes su primer caso de la nueva variante Omicron en el país. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, ha informado de que se trata de una persona de 51 años que había estado en Sudáfrica. El paciente que está internado en un hospital privado de la Ciudad de México tiene síntomas leves de la enfermedad, por lo que está estable y fuera de peligro, ha apuntado el presidente Andrés Manuel López Obrador. Según las autoridades sanitarias, el hombre voluntariamente ha decidido quedarse ingresado en el centro médico para evitar propagar los contagios. En su conferencia de primera hora de la mañana, el presidente López Obrador había anticipado el probable primer caso de Omicron, pero todavía faltaba la confirmación. Al parecer hay un mexicano que estuvo en Sudáfrica y está internado en un hospital particular con síntomas de COVID y le hicieron la prueba y al parecer síntomas ya es esta nueva variante. Esa es la información que me dieron el día de ayer, o estaba por confirmarse, o sea, porque se tenía esa preocupación. Pero bueno, es muy probable que se presente esta nueva variante en el país. Ya se hizo notorio que hay afectados en Canadá, en Estados Unidos, yo en otras partes. La variante Omicron fue detectada hace una semana por científicos sudafricanos. La reacción de pánico internacional provocó una caída en las bolsas de todo el mundo y el cierre de fronteras para viajeros del sur de África en la Unión Europea o en países como Israel y Estados Unidos.